Esta es una canción indicada a todos los amores verdaderos que terminan en ruptura, en especial para Amaya y Alfred. Amaya y Alfred, vuestro amor fue como un tren, un aguadero, auténtico y sincero, vuestra voz renduó el corazón de una nación, casero vicio. Fuiste los mejores en las Islas Azores, la música te dio viajeros besos, y nos llevó a otros besos, nos guardan las canciones, la música te dio viajeros besos, llevo a otros besos, nos guardan las canciones. Amaya y Alfred, vuestro amor no se fue, se fue a vivir a la ciudad. De las estrellas se fue a vivir a la ciudad. De las estrellas se fue a vivir a la ciudad. De las estrellas se fue a vivir a la ciudad. De las estrellas se fue a vivir a la ciudad. ¡Vai! Una bonita canción, una ráfaga de tiempo, una dulce partitura, Una bonita canción Mata la luz